Música Como esta la banda de los Nocopeos muchachos Bienvenidos a un video más Aquí en mi canal El día de hoy es un video Pues no sé, más que trabajando aquí Va a ser como Contándoles como mi experiencia trabajando aquí Porque no es como que Pida un día para trabajar acá y toda la vaina No, yo llevo acá trabajando Desde que tengo memoria muchachos Yo antes, mis papás Mi papá me armaba Una camita con cartones de cigarrillo Y yo dormía de niño ahí Por eso salía así O sea, no es por obra y gracia del Espíritu Santo Este negocio es de mi papá O sea, él realmente llegó De por allá de Santander Llegó acá a Bogotá Y pues ahora tiene este negocio Y con este negocio digamos que sacó adelante a la familia Un tipo muy Muy áspero, muy crack Mi papá, yo lo admiro mucho, mucho respeto para él Aprendí aquí a trabajar Desde chiquito Y él como que me enseñaba a atender Como que me enseñaba a hacer cuentas Me enseñaba a leer el periódico Y como que me fue incentivando todo esto de la comunicación Yo siento que aprendí mucho acá A comunicarme con las demás personas Porque aquí llega mucha gente Que necesitan una cosa Que necesitan la otra Llega gente re mal educada Llega gente muy buena gente Llegan personas groseras Entonces como que uno aprende a lidiar Con todo tipo de personas, ¿no? Como que tú te das cuenta Cómo es el borracho Cómo es el tacaño Cómo es el que es botado Todo ese tipo de personas Uno conoce Trabajando así como De tender o de servicio al cliente Como que Tú aprendes a ser más También un poco empático, ¿no? Con las demás personas Muchas veces llegaban los borrachos Bueno, llegaban gente a tomar Y empezaban a tomar Y a tomar Y a tomar Y entonces Ya después cuando estaban repailados Bueno, retomados Empezaban a hablarle a uno No, que es que mi mujer no me quiere Que es que mis hijos no me quieren Yo no quiero ir a la casa No les importó yo Y la gente se desahoga con uno Y uno era ahí, bueno Escuchándolos, parce Escuchándolos Y como que también Aprendí mucho a escuchar a la gente, ¿no? Como que eso me llevó a ver más allá Como que Todas las personas tienen una historia Uno se pone a hablar con cualquier persona que llega acá Y todas las personas tienen una historia muy profunda que contar A veces no son tan receptivos para hablar Pero muchas veces si la gente habla Le cuenta a uno muchas cosas También uno entiende también La gente que se quiere como No sé, aprovechar Como que los colombianos a veces son deshonestos Por ejemplo, la otra vez llegó un man Y me compró yo no sé qué Y yo estaba embolatado Atendiendo a varia gente al tiempo, ¿no? Y el man, ¿no? Que después volvió Que es que yo le pagué con uno de veinte Me dice Y yo lo miré Y yo le dije ¡Baf! Viejito Yo llevo acá trabajando como diez años Y usted me va a venir a meter los dedos a la boca Y que me pagó un uno de veinte Viejo, si usted me pagó con un billete Yo le devolví las vueltas de ese billete Porque es que la gente es muy aprovechada Y son como lámparas, bueno Lo mismo que vienen con billetes falsos Y saben que vienen con billetes falsos Entonces uno lo que hace ¡Tam! Está falso, perro A mí nunca me han metido un billete falso Hace más de siete años Por ahí, póngale O más, weón Yo aprendí a reconocer los billetes de acá Entonces que llegué a alguien con un billete falso Yo se lo rompo, perro Y sabe que ¡Piérdase, weón! Lo mismo los ladrones, weón La gente que Digamos que lo ve a uno encartado Haciendo algo Y como que los ñeritos vienen Y se roban los panes, weón Y se roban los panes, los pirodos Acá vendemos un chingo de cosas, weón Acá vendemos Maricada De todo, weón Esto es como cosas de aseo También vendemos Azúcar Todo esto del hogar Cosas ahí como pal desbare Gaseosas Huevos, perro Pola Trago Lo que pasa es que Antes Antes de la pandemia Este negocio tenía mesas, weón Tenía mesas acá por toda esta vaina Pero entonces por lo del COVID Como que la gente ya Bueno, pusieron problema Y ahora no se puede poner mesas Entonces Estamos como en ese proceso De los permisos Y toda esa vaina Como para que la gente pueda Llegar otra vez tomar Porque lo que más da Digamos que rentabilidad aquí Es el consumo de alcohol Y lo que más se vende Yo diría que son los cigarrillos Los cigarrillos se venden muchísimo Y la cerveza es lo que más deja Digámoslo así Pero pues También Lo que ustedes pueden ver Se vende de todo De muchas cosas Y también como que yo me desquito Con las personas Que no son amables Por ejemplo Llega alguien Y a mí me ofende Que no den ni las buenas tardes O sea que Lleguen y de una vez Digan Deme tal cosa O sea si ni quiere Dicen por favor Ni buenas tardes Ni buenos días Ni nada Entonces Llegan así como de mala gana Como si uno les hubiera hecho algo Deme tal cosa Así Y le botan a uno A veces la plata A mí me ofende eso Entonces cuando Digamos llega alguien así De mala gana perro Y dice No que deme tal cosa Pum y le botan a uno la plata Perro yo le boto también las cosas Yo vea Entonces como que Hay gente muy mal educada Y a ese tipo de personas Yo les cobro más duro Por ejemplo 100 pesitos más caro 200 pesitos más caro 500 pesitos más caro No sé Es como una forma de De desquitarme Y me ofende las personas Que no valoran El trabajo de los demás ¿No? Como que Nunca dicen gracias Nunca piden el favor Nunca Son educados Diciendo unas buenas tardes Buenos días Lo que sea Como que No sé si ustedes son así Pero pues traten de Ser siempre educados ¿No? Nunca se sabe Como es la persona Que está detrás De eso Y contrario a lo que Ustedes puedan pensar Yo no me la paso Comiendo acá O sea Como que coja Un dulcecito Como que coja Una chocolatinita Como que coja Algo Y esté me acateando De vez en cuando Pero no es como que La gente cree Que uno se la pasa Comiendo Pero no Ya como que De tanto ver uno Tantos productos Como que a uno Le da muy igual todo ¿Si me entienden? Como que Normalizas mucho El estar Con esos productos Entonces como que Ya sabes a que sabes Ya como que Te aburre ¿No? ¿Qué tengo que hacer acá? Aquí Se manejan las finanzas Atender a la gente Mantener todo limpio Que surtir los productos Que llegan Por ejemplo Esta Coca-Cola Toca surtirla Entonces Toca sacar Las Coca-Colas Viejas Dejarlas así como Adelantico Y las nuevas Las que llegaron Meterlas al fondo Eso es lo que Toca hacer Toca limpiar El piso Toca barrer Toca mirar La fecha De vencimiento A todos los productos Digamos acá Con las papas Es lo mismo Como que Tú para surtir algo Entonces llega Este paquete De papas Nuevo De todo rico Entonces tú metes Los viejos Los nuevos Perro Que pena Y los viejos Los dejas Adelantico Para que tú Los cojas Y la fecha Y la fecha De vencimiento Se vaya Rotando Como que Vaya Rotando El producto Eso es lo que Se hace aquí Realmente Es sencillo El trabajo Que yo desempeño Digamos que El que pide Los productos Ya es mi papá Que sería mi jefe En estos momentos Y él es el que Se encarga De tener Como todo surtido Que pedir papas Lo que haga falta Que pedir aguardiente Que pedir cigarrillos A los distribuidores Que son los distribuidores Los que traen acá El producto También como que Uno se da mucho Cuenta de la La pobreza Que hay en el país No sé Como que Muchas Muchas veces Pasan Personas pidiendo Que uno les regale Algo de comer O les dé una libra De arroz O algo así No siempre Se les puede dar Yo acostumbro Digamos que Si estoy Yo les doy Como Si puedo Unas galleticas O alguna cosita Pero no es así Como que Siempre Siempre No Porque pues No sé Como que la gente Se mal acostumbra También a estar pidiendo A estar pidiendo A estar pidiendo Y tampoco Esa es la gracia También cabe aclarar Que estoy haciendo Publicidad Muchachos Si ustedes necesitan Trago Licores A domicilio Pues me dicen Perro Me dicen Oye Cris El negocio queda en Soacha Parse Me dicen Cris perro Necesito tal cosa A domicilio Cuanto cobras Y yo breve Tal vaina Breve Hágale perro Y ya Así Así quedaría Como Bueno Esta es Una publicidad No pagada Hacia el negocio Familiar Eso sí Es un trabajo Muy desgastante Demasiado desgastante Diría yo Porque mi papá Abre por ahí A las 10 de la noche Digo A las 10 de la mañana Y está cerrando Tipo Antes de la pandemia Se cerraba a las 11 O sea De 10 a 11 Son 13 horas De trabajo Es un Muchachos Es una jornada Muy extenuante Es algo Es un trabajo Muy agotador La verdad yo no Yo no podría trabajar En esto Más de Un año Es que es un trabajo Muy agotador Y eso es lo que no me gusta Pero Digamos que En la manera De tu ser independiente Es bacano Porque tú eres independiente Tú pones tu propio horario ¿No? Y a la final Es Digamos que no es tan extenuante No es tan pesado Durante muchas horas del día Es así como Yo estoy en este momento Que está Pues como sola La cosa ¿No? Y si ustedes están pensando Montar un negocio Así de este tipo Sea cigarrería Sea tienda Lo que sea Me parece bien Que Que emprendan Esto es algo de llevar Con mucha disciplina Con mucha responsabilidad Porque fácilmente Uno se puede Digamos que Descuadrar con las finanzas Y gastarse toda la plata Muy rápido O no dejar Para el surtido O no Dejar digamos Para el empleado Lo que sea Para llevar un negocio Este tipo O bueno Para todos los negocios Hay que ser muy disciplinado Y muy responsable O sea Eso es muy Muy esto Ojalá Si alguno de ustedes Digamos Se anima A emprender De esta manera O de la manera que sea Puedan tener Digamos Tenemos esa responsabilidad Y más que nada Ese amor Al trabajo Si ustedes no aman Lo que hacen Si no les gusta Si ni quiera No les va Salir las cosas Como ustedes quisieran No siendo más Muchachos Yo los dejo Los saludo desde mi trabajo Les envío Un plácido beso Cuídense mucho Voy a empezar a subir Otra vez contenido Más seguido que antes Y nada Muchachos Nos vemos ¿Qué pasa?